Si digo la puta madre, madre, mira, 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 mira lo que es un chico pro en esta, mira, mira, mira como la ventaja no lleva el doradito, mira, mira, no lo podemos alcanzar mal, hijo puta Hola señores y señores, bienvenidos a un nuevo semana review, si, no guía, review Bueno, que tenemos acá, Grand Prix Tenemos cuatro autitos para elegir Uno rojito, uno negro, uno verde y uno amarillo Bueno, esta vuelta le traigo un auto boludo, un juego boludo, muy sencillo, muy boludo, que lo tengo hace un montonazo Y siempre que lo encuentro me lo pongo a jugar un buen rato, la verdad me parece muy inviciante, él no tiene mucha vuelta Fopping Games 2013 según lo que dice ahí, averigüen un poco, ya lo voy a andar mostrando todos los detalles Robert Prince, Cody, FFX, FFX, y Musicoda Bueno, este, los controles son revoludos, simplemente las teclas direccionales, esa es toda la boludo que tiene Apretas para adelante para desenhelar y eso es todo lo que tiene Es un juego de Fórmula 1 Muy orientado a lo que es Pole Position, no se si los conocen Y esos juegos así, tipo, tipo de carreras en 2D, que simulan un 3D, pero no lo son Este, aunque este juego si está, según lo que entiendo, si está hecho en 3D Este, está hecho con un motor gráfico Yo no se como hicieron para hacerlo en 3D, la verdad no lo entiendo Pero está hecho con un motor gráfico llamado Blitz 3D Este, que, bueno, desde mi opinión es muy arcaico a comparación con Unity Este Blitz 3D debe haber sido el auge, no se, en el 2000, por ahí Y, bueno, después llegó Unity y todos esos, todos esos motores de ahora Le rompieron el horto, así que no se, para mi no se usa más eso Y el entorno, el entorno de desarrollo de ese, de ese motor es muy parecido a Pascal No se si lo conocen, alguno que lo conozcan sabrá de que estoy hablando Y bueno, el tema de este juego, lo que me encantó de este juego No, básicamente, me gustó mucho Porque en la época en que lo descargué, hace un año o dos Estaba tratando de hacer juegos de este tipo Así, 2D, simulando un 3D de carrera de Fórmula 1 Y veo esto y digo, la puta madre, madre Mirá, 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 mirá Mirá lo que es un chico pro en esto, mirá Me encanta esa parte cuando pisa la rodilla y salí volando, es tremendo Y bueno, estaba tratando de encarar estos tipos de juegos Y al final no pude hacer uno de estos No, no, no se me ocurrió cómo Yo obviamente estaba tratando de hacerlo Con lo poco que sabía de gráficos Con Java encima Y bueno, tal vez un día de esto lo logre Se me ocurre de una manera Pero la verdad no supe cómo hacerlo, no se me ocurrió nada Y bueno, vi esto y digo, madre mía, qué hermoso La música tremenda, especial Para este juego, es muy, muy, muy increíble La música, me encanta Y la verdad que no amé este juego Es muy bueno Simplemente no tiene mucha ciencia Es correr siempre la misma pista Tenés que dar 8 vueltas en total Si no entiendo mal Es por tiempo Y miren esos, creo que esos están brillando Esos son difíciles de pasar Son muy rápidos esos Tenemos los normales y los que brillan Los que brillan son más rápidos que los normales Obviamente y nos dan más puntitos al pasarlo Porque si me gustaría poder chocarlos y tirarlos a la mierda Eso estaría piola Típico del Fórmula 1 Y nada, no queda Y bueno, mirá, mirá como la ventaja nos lleva el doradito Mirá, mirá, no lo podemos alcanzar mal, hijo de puta Y bueno, la gracia del juego es que tenemos que pasarlo en un límite de tiempo Y es un poquito difícil al principio Pero después te acostumbras de la pista Porque es siempre la misma Y bueno, el tema de este juego que está en 3D Yo no sé cómo habrán hecho para implementarlo en 3D a esto Yo me imagino Unity No, la verdad no me lo imagino Que si habrán dibujado toda la pista o algo No sé Miren la simplicidad que tiene Me recuerda mucho a los juegos Flash Me recuerda mucho a eso Y bueno, la verdad que Resumiendo un poco La verdad merece que lo jueguen Por un rato Eso sí, me encantaría Que tuviera un Un sistema de versus Así de cooperativo Una cosa así De jugar multiplayer Estaría tremendo Una cosa re boluda Que tenga multiplayer Estaría tremendo Miren los gráficos del autito Son re simples La verdad está La verdad está muy bien hecho este juego Está muy bien hecho Así que bueno Me voy despidiendo por ahora Espero que les haya gustado este video Que les haya gustado el juego Principalmente que era la gracia De hacer este video Y bueno Nos estamos viendo Hasta la próxima Suerte chicos Los quiero mucho Chau 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 Gracias.